Aquí en el barrio 20 de Junio, en la plaza, todo este ruido, no sabemos hasta qué hora van a estar. Todavía tenemos dos noches más. Y hay gente mayor que necesita descansar, gente que mañana tiene que ir a trabajar, gente que está enferma, gente de niños que necesitan descansar, pero bueno, es la realidad que la municipalidad está autorizando esto. Esto es lo que tenemos en esta noche aquí en el barrio 20 de Junio. Terrible, la gente no puede dormir, los vecinos se han quejado, a la policía no pueden hacer nada porque fueron autorizados por la municipalidad. Y ahí el subsecretario Flores amenazó de que iba a denunciar a la policía y a todos los que hicieran denuncia por esto. Flores amenazó de que iba a la policía y a todos los que hicieran denuncia por esto. Bueno, aquí la municipalidad se han quejado y a todos los que hicieran denuncia por esto. ¡Felicorde!